Muchas gracias por permitirnos acompañarte desde El Aleph Radio, Libros al Oído. Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que cuenta. Te regalamos un libro, solo envía la palabra Leo en mensaje de texto al WhatsApp más 54 291 575 0289 o a nuestro canal de YouTube Todo lo que cuenta. Siempre aquí lo mejor de las buenas letras para seguir acompañándote. Nos escuchamos. Libros al Oído Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal y música con historias. Edgardo Ariel Ferra Libros al Oído Libros al Oído No piensen que estoy loco, ¿eh? Sí, a veces hice cosas raras. Bueno, raras puede ser que no sea el término justo. ¿Malas? Sí, malas. Y que Dios me perdone. ¿Qué? No lo creen. Sí, ya lo sé. Ustedes ya están pensando que soy un mentiroso. Pero no es así. Yo siempre digo la verdad. Bueno, la verdad que la gente quiere escuchar. ¿Cómo dice? ¿Qué soy un egoísta? Perdón, ¿por qué dice esto? Ah, sí, entiendo. ¿Por qué decir siempre la verdad que los otros quieren escuchar es como hacer siempre solamente mi bien? Y bueno, esto también es cierto. Pero yo nunca digo de quién era el bien. ¿Qué? Escuchen. No porque quiero justificarme. Pero le contaré una historia que le facilitará a entender. Un día fui a una entrevista de Travaco. Modestamente soy un ottimo ator. Y estaban buscando el personaje, posiblemente Tano, para la obra de Roberto Cossa, Cris de ausencia. Era perfecto para mí. Al teatro ya estaba un tipo esperando. Hablando con él me di cuenta que era un Tano recién llegado de Italia y que seguramente tenía todo en regla para ser tomado. Mi viveza Tano Argentina? Me advirtió que ciertamente lo habrían tomado. Entonces le digo con assiento amicable. Querido amigo italiano. Bueno, ¿trajiste la autorización del sindicato de los actores? Lo que pasa es que acá en Argentina, si no tenés la inscripción sindical, no te hacen trabajar. El pobrecito me mimeó con ojos asustados. Y se fue corriendo al lugar que yo le había aconsejado. Obviamente, le di la dirección sindical más lejos que pude. ¿Qué? ¿Qué quiere decirme, señor? No entiendo. Ah, que no soy solamente un mentiroso egoísta, sino también una mala persona. Bueno, sí, puede ser que sea cierto. No me porté muy bien, la verdad. ¿Quién son? Hey, hey, ¿quién son ustedes? Ustedes vestidos de blanco. Déjame, déjame. No quiero volver al hospital. No estoy loco. No estoy loco. Hasta aquí compartimos esta entrega. Muchas gracias por permitirnos acompañarte desde el Aleph Radio, Libros al Oído. Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que cuenta. Te regalamos un libro. Solo envía la palabra Leo en mensaje de texto al WhatsApp más 54 291 575 0289 o a nuestro canal de YouTube Todo lo que cuenta. Siempre, aquí, lo mejor de las buenas letras para seguir acompañándote. Nos escuchamos. Edgardo Ariel Ferra. Libros al Oído. Libros al Oído.